hola youtube youtube de esta mesa mis bienvenidos a este vídeo vamos a seguir con este juego por fin y se me deja y bueno he literalmente completado monedas como el cansancio para ver si continuamos la historia creo que me ha explicado como la mierda pero bueno ya que vale muy bien ahora no lo voy a usar básicamente porque no me deja tiempo venga bien el sonido y julia juegan al golf vale me encanta porque al menos está animado y por qué está tan enfadado está tan enfadado tu marido quiere un heredero y me culpa por no ser capaz de producir uno que se vaya a la mierda santa mierda es que tu hija no es un heredero según aquel cretino no ese despojo feo considera que sólo un hijo es el heredero legítimo vamos que sólo si es chico es un heredero si es chica que le dimos y ya no pero quién es un dictador del pero quién es un dictador del siglo no voy a qué 14 supongo quizá me estoy equivocando de fecha hace tiempo que no leo los números romanos cada día que pasa en en que no estoy embarazada de un hijo me llama casa fortuna como si alguna vez me hubiera me hubiese dado algo nada que ver básicamente la última vez quería comprarle unos zapatos nuevos a sus y costaban cincuenta pavos un poco caro la verdad no podías buscar no sé una tienda en los que lo vendieran un poquito más barato dijo que era una una invasión apocalíptica de su propiedad en plan gastarse cincuenta pavos es bastante caro en plan no puedes buscar no sé un poco más barato de no sé 10 y algo 20 algo o menos o hasta en rebajas no sé es pensar un poco con la cabeza que el dinero no cae de los árboles joder a menos que sea animal crossing para que se entienda y aparte el dinero no es de su propiedad si ella tiene trabajo y lo y paga exactamente el dinero para su hija no es su dinero y no es de su propiedad así que hay que le den por culo demonios menudo agarrado un tacaño pero no sabe que es el adn del hombre el que determina el género de los hijos no el de la mujer nada que el tipo es tonto está claro que no sabe nada de biología ni de sí mismo cree que es una ametralladora pero en realidad es una pistola no me he enterado de nada pero vale pequeña y rápida se ríen me he divertido mucho por ahí contigo julia me siento un poco mejor de nada chloe salir puede ser una buena forma de evitar ver a tu marido y evitar peleas cierto estoy bastante preocupada la semana que viene llevaré a mi hija a ver a una persona muy importante para ambas ¿quién es? la cara cara ¿bien? ¿no será clara? porque como le haya puesto literalmente una persona normal a su hija cara se van a burlar literalmente de la chica no sé pienso ah ya lo recuerdo es la hija de tu hermana ¿no? clara yo la voy a llamar clara si mi hermana fallecida joder fallecida sí que está muerta tía y ahora me van a hacer vestirla así que ya vuelvo olvídense julia y chloe juegan a gol mientras hablan de la hermana pequeña de chloe clara ¿qué pasó con clara? murió hace siete años se la llevó una enfermedad lo típico siento escuchar eso debió ser muy difícil para ti me llevó mucho tiempo recuperarme nuestros padres murieron pronto aparte de Susy era mi única familia vamos que está sola oh mierda julia abraza abraza una semana después Susy oye y demos al banque prepárate para salir vamos a pelar la pelar estoy oyendo a tu pedazo vamos a pegar las flores de papel para su árbol conmemorativo este año así que diga como siempre como todos los años una puta mierda bien echo de menos a la tita clara yo también la echo de menos la echo mucho de menos que bien estoy leyendo por favor ah todavía no me he cambiado hoy el parque eso lo abre hasta el mediodía tengo que darme prisa si me va a tocar vestirte ¿qué me estás contando? estúpida me encanta porque todavía voy por la temporada 1 y son 3 temporadas de esta mierda venga vamos a continuar con la historia oye venga perfecto muy bien bueno no me importa que te des morcilla vamos con lo siguiente Chloe y Susy llegan al árbol conmemoratorio de clara al cementerio joder vaya ha crecido mucho este año el año pasado no era más que un brote que plantaron un árbol en su tumba o algo así capaz eh entonces abraza al pequeño tronco del árbol ah se refiere al árbol de al lado llegan a plantar un árbol en la puta tumba y flipas tía clara clara podría haber visto crecer a Susy si aquel asedante no hubiera tenido lugar se sientan en el en el suelo no espera estoy leyendo como el horto mateme se sientan en el suelo y comienzan a doblar flores de papel porque pone sueño que puta mierda has traducido esto mamá como era la tía clara tenía carita de los ojos azules y unos labios carnosos igual que tú dijelo era guapa igual que tú coño no es más fácil decirle si no igual que tú tu vida tenés mucho en común también odiaba el brócoli le encantaba el rosa y los días de lluvia a quien no le gusta un día de lluvia Chloe se detiene con un destello de terror en su casa Susy se toma de la mano mami no te preocupes yo estaré contigo donde la tía clara mi que mi pequeña Susy es lo más adorable que hay oye por lo menos eso sí se llama de curar después de terminar de doblar cuelga las flores jodidas a las ramas vaya ojalá hubiese frutos en el árbol bueno los habrá cuando crezcan será más alto que puedas sentarte en la sombra no puedo esperar por cierto recuerda qué día es este sábado cómo podría olvidarme de tu cumpleaños lo normal vamos vale si esta mierda me deja no hay historias dos días antes del cumpleaños de Susy uy qué pasó ahora el cumpleaños de Susy es el sábado has contratado un diseñador para que haga su vestido para la fiesta ah un diseñador cuánto me he permitido yo semejante esta vagancia quieres desasarme la cartera celebra una fiesta de pijamas los pijamas son más baratos que los vestidos señor que le está pidiendo un vestido para su hija el día de su cumpleaños porque le da la puta gana tú pido que no es una fiesta de pijamas tú pido es un normal que no sabes distinguir o qué tonto siento haberte ofendido pero solo decía que es el cumpleaños de Susy debería tratar tratarse con honor no tan exagerado porque no creo que seas millonaria pero coño tampoco tienes que ofender a chiquillas tú el tipo es tonto le he comprado un camisón el gerente lo entregará hoy con eso te callarás soy la única persona que le pegaré un tiro con una pistola o lo torturaría sería muy increíble por lo que estoy diciendo pero me da igual lo joda justo cuando Chloe quiere seguir discutiendo en el timbre una doncella lleva al gerente de la tienda hacia ellos buenos días señor Brian ¿os conocéis? a ver qué suelta ahora no solo lo conocí en una boutique a la que solía ir no sabía que hubieses comprado el vestido en esta misma tienda está encantado de volver a verte señora este maldito hipócrita quiero perderlo de vista lo antes posible lo quiere matar Susi ven aquí tienes que probar tu atuendo para la fiesta mi atuendo para la fiesta me encanta probármelo creo que estoy cambiándole las cosas a personas mira qué por culo me apereza coño mierda y ahora está lista para la fiesta que por cierto es el vestido más feo que he visto en la vida es horrible que sé que parece más un pijama pero es que es horroroso no podían ponerle una cosa más fea en serio feísimo qué horrible muy bien me parece bien quita quiero ver el capítulo de su cumpleaños venga vamos juego dale cariño parece que te acabas de salir de un cuento de hadas de un cuento de fantasía más bien gracias mamá me encanta esta falda qué falda si es un vestido qué puta mierda de traducción es esta qué puta mierda está fabulosa señorita vete a la mierda que te atropelle un tren o un coche lo primero que veas ajustado pero no caro este vestido es muy constructivo que se vaya a la mierda señora amagado del culo es el tipo exacto de mercancía que necesita la sociedad una mierda para ti pinchar un palo yo te vestía de mujer te ponía en mitad de la carretera amorazado o literalmente esposado y que pusieran en específico como decir como una encuesta como diciendo este es el vestido adecuado para la sociedad sí o no y ya te digo yo que la gran mayoría te diría que no y se burlarían de tu puta cara ya te lo digo muchas gracias por el piropo señor que se vaya a la mierda ahora que has terminado con tu trabajo puedes irte sí sí te gano por una ventana señora vete a la mierda feo luego saca la propina y se la da a Brian la puerta está por ahí Brian se marcha de mala gana que se vio carajo le has dado demasiada propina derrochadora soy la única que quiero matar a este señor también dame los cuentas pistolas y le mando a tu atiro te lo restaré de tu sueldo de mes que se vaya a freír hijo puta sí lo siento pues se aleja bruscamente que te den machango mamá ¿estás bien? no te preocupes mamá está bien voy a empezar los preparativos de tu fiesta será la más especial del mundo bien mamá eres la mejor no puedo esperar a mi fiesta de cumpleaños y no estoy dando una con las voces que alguien me mate tío pero bueno mira todavía quedan minutos vamos con la nueva historia iba a pararlo pero nada podemos aguantar un poquito más el día del cumpleaños de Susy debo hacer que hoy sea uno de los días más gloriosos de la vida de Susy sabes que te puede tener más de un cumpleaños ¿verdad? o eres tonta perdida hola Chloe ah Julia mira habéis llegado temprano hoy hay un montón de preparativos pensé que vendría bien algo de ayuda está impaciente por jugar con Susy Susy está arriba en su habitación mira se cabulle para unirse a Susy ¿desde cuándo se han hecho tan amigas Susy mira? ¿me lo preguntas a mí? desde que nosotras somos mejor amigas quizás si tú lo dices oh eso es muy bonito gracias por ayudarme podemos empezar por los globos claro pero primero cariño no te vas a cambiar la fiesta empieza en menos de una hora ah estaba tan ocupada que he perdido la noción del tiempo los amigos de Susy llegarán pronto sí y no creo que sea una buena idea que te vean en bate y desnuda se trauma dientes por vida no puedo dar una impresión de de que Susy tiene una madre desaliñada voy a darme prisa y desnuda soy una hija de puta lo riendo pero está igual coño porque va tan lento ahora que risa voy a comer a esta tita